La vida está bien difícil, ya no se puede vivir La inflación y la guerra, a todos nos va a cubrir Y aparte de todo esto, también tenemos polución Que está acabando en el mundo Y yo muerto de la risa Que felicidad, y yo muerto de la risa Sigue la guerra, sigue el polucho, quién sabe qué pasará, mamá Que felicidad, y yo muerto de la risa Pero miren como yo gozo, y me muero de la risa en el pozo Que felicidad, y yo muerto de la risa La hipocresía y la falsedad, juntos ustedes van acabando y ya lo verán Que felicidad, y yo muerto de la risa Ae, 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 pero que mami ya lo verán Que bien Música Que felicidad, y yo muerto de la risa Pero miren como yo gozo, y me muero de la risa en el pozo Que felicidad, y yo muerto de la risa Que risa, que risa, que risa me da Y yo muerto de la risa por allá Que felicidad, y yo muerto de la risa La hipocresía y la falsedad, juntos ustedes van a acabar y ya lo verán Que felicidad, y yo muerto de la risa Ven, ven, ven y baila la hora Pero que baila mi guaguantó, ahora Que felicidad, y yo muerto de la risa Que felicidad, y yo muerto de la risa Que felicidad, y yo muerto de la risa Eh, sigue la guerra, sigue el poluchón ¿Quién sabe qué pasará, mamá? Que felicidad, y yo muerto de la risa Pero miren como yo gozo, y me muerto de la risa en el pozo Que felicidad, y yo muerto de la risa Eh, la hipocresía y la falsedad, juntos ustedes van a acabar y ya lo verán Que felicidad, y yo muerto de la risa La vida está bien difícil, ya no se puede vivir Mira, mamá